Pero ¿quién es Fernando Púlex? Soy un empresario de la ciudad de Tijuana con 15 años de experiencia en la venta de equipos y productos para lavado y detallado automotriz. Y al igual que muchos empresarios, también he sido robado, traicionado y he estado al borde de la quiebra en varias ocasiones, pero eso a mí nunca me ha detenido. La finalidad de estos contenidos es la de ayudar al crecimiento de nuestra industria y ser mejores emprendedores del detallado. Sigue en mis redes sociales como Fernando Púlex y Púlex México.